Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean domingo como cada, bienvenido a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? La historia de hoy es probable que la hayas estado leyendo en varios medios de comunicación, ya que justamente hace muy poquitos días se cumplió otro aniversario de este hecho. Y si ya viste los otros vídeos del canal, es muy complicado no compararlo con el caso de los hermanos Menéndez. Y antes de empezar, me gustaría aclarar que la historia de hoy está dividida, se podría decir, en dos etapas. Una es la que vamos a hablar hoy, el atroz crimen del cual justamente se cumplió un aniversario el 30 de mayo. Y otra parte es lo que vino después de toda la condena y demás, y ya requiere otro vídeo y es un tema completamente diferente. Y si bien llegando al final del vídeo voy a mencionar lo que sucedió, no voy a interiorizar en ese tema porque simplemente no es el objetivo de este vídeo y no tiene nada que ver con el crimen principal. Ahora sí, sin dar más vueltas, empezamos con el caso de los hermanos Joclender. Mauricio Joclender era ingeniero. Conoció a Cristina Silva, que era actriz, y se mudaron juntos a Tandil, ya que Mauricio había conseguido un puesto de gerente en una metalúrgica. El 30 de mayo de 1958 nace el primer hijo de la pareja, Sergio. Tres años después, el segundo, Pablo. Y en 1963 nace su única y última hija, Ana Valeria. Para 1968 las cosas marchaban bastante bien en la familia, en el plano económico, y se mudaron a un departamento ubicado en la calle 3 de febrero al 1480, en el barrio de Belgrano. Por fuera, los Joclender eran una familia modelo, pero por dentro, las cosas eran bastante diferentes. En primer lugar, la relación entre Mauricio y Cristina estaba cada vez más desgastada, al nivel de que Cristina llevaba, sin disimulo ni intención de ocultarlo, varios amantes a su casa, y hasta se los presentaba a sus hijos como eso, amantes. Además, era alcohólica y adicta a algunos medicamentos, y en varias ocasiones, acosó sexualmente a su hijo Pablo, desde que él tenía 12 años. Y por su lado, Mauricio estaba bastante ausente en la casa, y hasta llegó a confesarle a su familia que tenía un amante, un compañero de su trabajo. La casa donde vivían estaba cada vez más desordenada y sucia, sinónimo de la desequilibrada vida de la familia. Con la única persona que Pablo hablaba sobre los abusos era con su hermano Sergio, y no dejaban de suceder, hasta que una noche, Pablo decidió ponerle fin. A inicios de 1981, mientras sus padres dormían, roció la habitación de ellos con nafta y la prendió a fuego. Pero sus padres lograron escapar, y Mauricio, que al instante descubrió que Pablo fue quien inició el fuego, lo echó de su casa y le dijo que se vaya a vivir a Uruguay. Y ahí quedó todo, en un secreto familiar. La familia no quería que su reputación y apellidos queden manchados por un hijo intentando quemar vivos a sus propios padres. Pablo vivió algunos meses en Uruguay, pero después volvió a Buenos Aires y se hospedó en un hotel, y la idea de matar a sus padres aún continuaba en su cabeza. El 29 de mayo de 1981, Sergio salió con su hermana y sus padres a cenar, ya que en un par de horas, pasadas las 12 de la noche, él cumpliría 23 años. Mientras ellos cenaban en un restaurante, Pablo, quien todavía tenía la llave de la casa, entró y se escondió en una habitación. Después de la cena, que incluyó mucho alcohol de por medio, la familia volvió a la casa. Mauricio y Cristina se acostaron a dormir, pero aproximadamente a las 3 de la mañana, Cristina se despertó. Fue al living y se encontró a Sergio ahí sentado. Hablaron unos instantes hasta que Pablo apareció por atrás de ella y le dio un golpe seco en el cráneo con un hierro. Cristina cayó de rodillas al suelo, donde Sergio, con otro fierro, la golpeó en la cabeza dos veces más. Pero como Cristina continuaba con vida, Sergio buscó una camisa sucia en el lavadero y la asfixió con ella. Luego de asesinar a su madre, subieron a la habitación donde Mauricio dormía, y Sergio le pegó con el fierro en la cabeza. Luego, con ese mismo fierro y una cuerda que había llevado, hizo un torniquete alrededor del cuello de su padre y lo asfixió. Paréntesis. Sobre Ana Valeria, la hermana menor de los tres, la historia es un tanto confusa. Una versión indica que había salido con un novio y que volvió recién a la mañana. Otra versión dice que la habían dormido con cloroformo tanto a ella como a la mascota de la familia, una perra llamada Princesa. Continuando con el crimen. Los hermanos decidieron envolver cada cuerpo con sábanas y meterlos en el baúl del Dodge Polara de la familia, junto a la camisa que usaron para asfixiar a Cristina y una valija con ropa que el padre siempre llevaba cuando viajaba por su trabajo. Luego, pasadas las 5 de la mañana, Sergio manejó el auto y lo dejó estacionado a varias cuadras del departamento. Su idea era volver a buscar el auto a la madrugada, llevarlo aún más lejos y prenderlo a fuego junto a los cadáveres de sus padres. Cuando amaneció, Ana Valeria preguntó por sus padres y sus hermanos le dijeron que habían salido temprano, que seguramente volvían a la noche. Ella, acostumbrada a la desordenada vida de sus padres, les creyó. Pero la salida del sol trajo un problema más. El calor dentro del baúl del auto empezó a ser más y más intenso, acelerando un poco más la descomposición de los cuerpos y haciendo que un hilo de sangre y demás líquidos del cuerpo humano comiencen a chorrear desde el baúl, generando un pequeño charco rojizo en el medio de la calle. Charco que llamó la atención del portero de un edificio que, bastante extrañado, llamó a la policía. Cuando la policía llegó al lugar y abrió el baúl del auto, se encontró con los dos cuerpos. Y no fue nada difícil saber a quién pertenecían, ya que al abrir la valija con ropa que los hermanos habían dejado, encontraron un saco. Saco que tenía grabado el nombre Mauricio Schocklender. Un error muy similar al que llevó a la cárcel a Robledo Puch. Pero la policía no pensó ni por un segundo en que los hijos habían matado a sus padres. Por lo tanto, esa noche, cuando encontraron los cuerpos, llamaron a la casa y les pidieron a Sergio y a Pablo que vayan a la comisaría, así los informaban sobre algo. Pero Pablo y Sergio decidieron huir. Y acá arranca una fuga que es casi de película. Subieron a un segundo auto familiar. Se fueron a cenar a un restaurante, abandonaron el auto y se fueron en taxi a Mar del Plata. Una vez ahí, se instalaron en el gran hotel Dorá con identidades falsas y pidieron una habitación, desde donde veían el avance del caso en el noticiero. Pablo se quedó ahí mientras que Sergio fue a un aeroclub para intentar alquilar una avioneta para huir. Pero el dueño les dijo que iban a tener que pasar por la aduana sí o sí, así que cancelaron el plan. Después tuvieron una idea bastante bizarra y que hasta el día de hoy es poco clara. Citaron en el hotel a un publicista y después de decirle que representaban a un negocio dedicado a la venta de lanchas, le solicitaron cuatro modelos, dos hombres y dos mujeres, ya que querían organizar una cena para 300 personas para exhibir lanchas nuevas. Supuestamente estos modelos tenían que viajar con ellos a Montevideo. El publicista dudó un poco, pero vio una buena oportunidad de trabajo. Por lo tanto, al otro día volvió con los modelos, pero los hermanos ya se habían ido. Y no solo eso, se habían separado. Sergio, al mejor estilo lejano oeste, compró un caballo. Pablo, por su parte, decidió comprar un pasaje de tren ya que quería irse por el norte. Sergio completó su atuendo comprándose ropa de gaucho y botas de montar. Acto seguido cabalgó, con un revólver en la cintura, hasta la localidad de Cobo, a unos 30 kilómetros de Mar del Plata. Se encontró con un bar llamado El Viejo Almacén. Entró, se sentó y comenzó a tomar. Mucho. O demasiado. Tanto como para comenzar a hablar de más hasta el punto de terminar contándole al dueño del bar que él asesinó a sus padres. El dueño y un empleado lo ataron y lo golpearon mientras intentaban comunicarse con la policía. Recordemos que estamos ubicados en un bar alejado, en el medio de la nada, en 1981. Lo encerraron en un galpón, pero Sergio logró escapar reptando cual serpiente entre los pastizales y corrió hacia la ruta, dejando atrás a su caballo y al revólver. Caminó todo el día. A la noche se durmió al costado de un arroyo y cuando amaneció siguió caminando, completamente agotado. Hasta que a lo lejos vio que se acercaba un auto. Era su oportunidad para huir. Se acercó a la ruta y con las pocas fuerzas que le quedaban levantó el brazo para frenar el auto, que, como si fuese una comedia negra, era un patrullero policial. Por supuesto, lo detuvieron al instante. Diarios y revistas de la época los llamaban Caín y Abel, chacales en las sombras, siniestros parricidas o hienas desalmadas. La foto de ambos ya estaba por todos lados. A los dos días detienen a Pablo, su hermano, en Tucumán. También había comprado un caballo, aunque no sabía que su hermano iba a hacer lo mismo. Sergio lo liberó de culpa y se hizo cargo por completo de los asesinatos, confesando absolutamente todo. La madre se sentó con su caballo, que hubo sentado así. A lo mejor que no sabía lo que decía. Se quedó con la mano por el espacio, no se quedó con mano. Se quedó con la cara. A la penánsula se quedó con el Estado de México. Señorita, ¿usted se movió? ¿Conocer? ¿Conocer? ¿En qué parte de la cárcel no se acuerda? Él estaba durmiendo arriba. ¿Con esos dos? Él estaba durmiendo desgastado. ¿Así que a usted se le parece así? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la cárcel no se acuerda? ¿En qué parte de la cárcel no se acuerda? ¿En qué parte? ¿Ese es igual de verdad? Sí. ¿En qué parte de la cárcel? No es fácil. No es fácil. Es un grado. La oposición cambió. Ella empezó a buscar un hermano en su coronel. Durante el día, cuando tenía esa oposición de depresión, lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, tenía una botella de whisky, tres o cuatro copas de pañuelos. Todo eso con pastillas. Y si bien eso que te acabo de contar es lo que está en el expediente de la causa, es importante mencionar que acá es cuando surgieron varias teorías más. Una indicaba que en realidad todo sucedió cuando Pablo estaba acostado en el sillón de su casa y su madre se acercó e intentó tener relaciones sexuales con él, pero que Pablo le pegó en la cabeza y que cuando su padre se le tiró encima para atacarlo por lo que había hecho, hizo lo mismo con él. La mayoría de las teorías alternativas surgieron porque Sergio comenzó a declarar distintas cosas. La última teoría fue que todo fue un ajuste de cuentas. Recordemos que estamos ubicados en plena dictadura militar. Según esa hipótesis, Mauricio Schocklender era gerente de la firma Pittsburgh, que al mismo tiempo era señalada como la intermediaria de una empresa alemana en la venta de un submarino nuclear y 10 aviones a Augusto Pinochet. En teoría, Mauricio también había sido la conexión entre Macera, quien era parte de la junta militar, y la firma alemana. Supuestamente, Macera encargó a esa firma alemana cinco fragatas milísticas, pero hubo un desacuerdo en los costos entre Macera y Schocklender y todo terminó con el asesinato de Mauricio y Cristina. Pero insisto, es solo una teoría. En marzo de 1985 condenaron a Sergio a prisión perpetua. Pablo fue absuelto. Pablo, una sola cosa y la última, porque la vida de algún modo continúa. ¿Tenés algún proyecto en tu libertad concreto? Me decía el doctor Minces, estudiar, trabajar. Mi hermano. Sabemos que estás absolutamente dolido por tu hermano, y creemos realmente en la sinceridad, porque frente a la alegría que puede significar ser absuelto, pensar en tu hermano es un gesto de generosidad que valorizamos. ¿Vamos a pasar a estar con tu hermano? ¿Cómo, si bien? Pero en 1986, la Cámara del Crimen también le dictó prisión perpetua, pero era muy tarde. Él ya había huido a Bolivia con una identidad falsa. Sin embargo, Interpol lo encontró en 1994. En Bolivia solo te conocían como a Jorge Velázquez. Ese nombre era símbolo de una nueva vida. Ahora cuando llegues a Buenos Aires, ¿volverás a ser Pablo Joclender? Sí, Pablo Joclender. Hoy se conocerá la sentencia contra Pablo Joclender por la acusación de uso de pasaporte falso encontrado en su poder durante su detención en Bolivia en mayo de 1994. Pablo se negó a declarar, se dictó un cuarto intermedio y Sergio, su hermano y abogado, confía que no se modificará por esta causa la fecha de su libertad prevista para el 2006. Ya en la cárcel, Pablo fue víctima de un sinfín de maltratos por parte de los otros presos. Mientras tanto, Sergio fundó el Centro Universitario de Devoto junto a Alejandro Puccio, quien formó parte de una familia bastante turbia que años atrás se había dedicado a secuestrar y a torturar gente. Pero ese es tema para otro video. Sin embargo, en varias entrevistas posteriores, Arquímedes Puccio, el líder de esta familia, llamó a Sergio Joclender un traidor. Además, Sergio, mientras estuvo preso, se recibió de abogado, de psicólogo y estudió sociología. Luego conoció a Eve de Bonafini y una vez en libertad, trabajó con ella en Madres de Plaza de Mayo. Pero todo se vino a pique cuando fueron denunciados en una causa por desvío de fondos. Ese tema es mucho más complejo y requiere casi que otro video aparte y hay mucha política de por medio. Sin embargo, ambos hermanos están procesados por defraudación al Estado por esa causa. Ana Valeria, la hermana menor, se cambió el nombre hace muchos años y se despegó por completo de la historia Joclender. Al menos hasta 2018, Sergio vivía en Pérez, Santa Fe, donde trabajaba como maestro mayor de obras. Pablo, por su lado, se instaló en Paraguay y también está en el rubro de la construcción. También se sacó el apellido Joclender y ahora todos lo conocen como Pablo Silva, el apellido de su madre. Espero que les haya gustado esta nueva edición de historias innecesarias. Es muy complicado no comparar este caso con el caso de los hermanos Menéndez, si bien tienen diferencias entre ellos, pero también es muy complicado que no te llame la atención cómo cada uno de esos hechos tuvieron finales tan distintos. Nos reencontramos el domingo que viene en otra edición de Historias Innecesarias. Hasta luego. Que no estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? ¿Qué había detrás de todo esto? Yo creo que para toda la sociedad las respuestas sobre mi culpabilidad o inocencia y sobre los motivos que pudiera haber habido o no son las que están en el expediente judicial en las que la justicia reconoció y aceptó. Acá hay un fallo judicial que de alguna manera describe. ¿Cómo se le dieron los hechos? Digamos, describe la versión oficial y la versión que la sociedad debería aceptar.